...cuánta gente realmente, siempre se habló de 160, 170 mil personas y realmente fue impresionante lo que pasó. ¿Cuánta gente esperás, Ezequiel, tu fantasía más grande? ¿Es 201 mil, 250 mil? Porque uno tiene sueños, un pibe de 33 años que pateaba las calles de la Barrí y decía, quiero ser intendente y ahora lo sos, me imagino que tenés un sueño, una postal respecto a esto. Sí, yo creo que como mínimo esperamos 200 mil personas. La situación se fue de las manos, no se esperaba tanta gente realmente, siempre se habló de 160, 170 mil personas y realmente fue impresionante lo que pasó. Acá lo tengo al lado a mi padre político, mi padre postillo, el negro Larreche, que tiró un número de 350 mil. A ver, estamos, incluso ya se generaron algunas apuestas dentro de la municipalidad. ¿Quién adivina el número? Bueno, mira, a mí anotame con 230 mil, 240 mil, con 240 mil. Anotame a mí con un cuarto de un millón de personas. No, no se esperaba tanta gente realmente, siempre se habló de 160, 170 mil personas y vamos, hay un montón de factores que se dan... ¿Cómo para que...